¡Víctor Kelly! ¡Víctor Kelly! ¡Y está Víctor Livio! ¡Cachivo! ¡Alecuraña! ¡Aquivo! ¡Evil Rodríguez! ¡Y a Julio! ¡Salvesteros! ¡Mételo Rubio! ¡Mételo Rubio! ¡Alecura! ¡Alecura! ¡Multo montano! ¡Eso es el diablo! ¡Bueno Arpi! ¡Gosa Luis! Dari, Dari, Luciano El Luciano Dari, Dari, Dari Dari, Dari, Dari Dari, Dari, Dari Dari, Dari, Dari